¡Aplausos! 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 La redonda, la rumba y el matraz ¡Sólo bien por el cielo! ¡Están acompañados en repuestos sin ganar! ¡Sólo bien para la mujer! de todo el rey, de todo el rey, sin amor de tierra, de verdad. De tus sueños, cantando también, de todo el rey, de todo el rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!